Bueno, encontramos a febrero 2 del 2015. Cuéntenme, hermana, para qué cree la liberación usted que pasa en su vida. Cortico, por favor. Dios les bendiga, hermano. Pues porque, bueno, yo nunca he pasado a liberación. Y pues es la primera vez. Y pues porque también los doctores me dijeron que tenía una infección vaginal. Pero, bueno, yo le creo a Dios, ¿verdad? Pero entonces yo creo que yo quiero ser libre de todo lo que haya en mí. Entonces todos debemos de ser libres. Pues yo necesito la liberación. Así es. Lo que usted está haciendo es algo que toda persona, todo cristiano debe hacer, ¿verdad? Sí, sí. Lo que es un, yo le digo siempre a veces a la gente un escaneo, o sea, no un doctor para ver, el doctor va a ver cómo estoy yo, cómo estoy en el encuentro. Me siento bien, pero no sé. Eso es un chequeo, es un chequeo que es siempre correcto hacer eso. Sí, exacto. Porque, y además de que nunca se ha hecho liberación, lo más seguro es que hay espíritus malignos escondidos ahí ya. Entonces hay que sacarlos en el nombre de Jesucristo. Y está bien. Porque viene apenas por una simple infección, pero seguro que hay más cosas ahí detrás. Y la gente del público que va a ver este video, que estamos grabándolo, ellos se han dado cuenta lo que van a ver. Exacto. Sí, es necesario. Y pues, por ejemplo, el año pasado que, pues también me hice un chequeo médico, yo tenía colesterol y triglicéridos. Entonces me tomé medicamentos y hice ejercicio. Me hice el examen después y ya, pues salió todo bien. Pero últimamente eso me da un dolor, así como en el corazón, un dolor. Pero no sé si está relacionado con eso, pero yo quiero estar libre. Amén. Amén. Sí. Amén. Y te va a salir, Augusto, usted es hija de Dios, usted es cristiana. Sí, sí. Se ve lejos que usted es una mujer de Dios. Y eso es importante. Gracias, te gusta. Vamos a comenzar entonces esta sesión. Sí, mamá. Y se ve la gloria siempre a mi Señor Jesús. Ahorita vamos a orar adelante, ¿o qué, hermano? Así es, hermano. ¿Cómo está, hermana Ada? Bien, mi hermano. Dios le bendiga. Muy bien, gracias a Dios. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. No, ya veo que ustedes son, ambas son cristianas y yo soy hermana, hermanas en Cristo y hermanas de sangre. Sí, sí. Amén, amén. No, hermana, entonces usted me va a, usted de ahí, como yo no estoy físicamente allá, también no tengo todo el control, pero entonces usted, cualquier cosa que usted vea algo así, los brazos, los pies, cualquier cosa, me lo puede decir. Incluso puede estar interrumpir también la liberación, interrumpirla. Está bien, amén. Y cuando usted esté al frente de ella, usted va a estar al frente de ella, de espalda de mí, o sea, viendo a ella siempre. Usted va a estar en voz bajita, tranquila, orando, puede orar, susurrando, orando al Señor, incluso debe hacerlo, o mentalmente, el Señor le escucha. Y con los ojos abiertos. Ok, no lo cierro, ok, no lo cierre. Está bien, amén. Ok. Te pongo a ser, te pongo a ser, te pongo a ser, vamos a comer, sabe. Entonces ella sí, pónase al frente de ella. Estoy viéndola ella. Hermana Ingrid. Sí, es el segundo. Hermana Ingrid, pues. Cierre la suave, hermana Ingrid, por favor. No, pero alce la cara para poderla ver a yo. Alce la cara para poderla ver. Porque con la cara no hubo nada a yo. ¿Así? Ahí está bien, así. Ok. Ok. En nombre de Jesucristo le hablo al demonio que está afectado en esta mujer, aparte, la parte, la parte íntima de la infección. O le hablo a todos ustedes en nombre de Jesús, a todos. Especialmente a los dos rangos y a ese demonio que está ahí. ¿Por qué tú haces en esta mujer todavía? ¿Por qué tú haces en ella? No me dejes de eso, responde. ¿Por qué tú haces en ella? De hecho, te quieres caer en ella. Te quieres caer en ella, ¿no? Te gusta estar ahí en el cuerpo, ¿no? Descansando ahí. Pues por eso no... Tu estadía... Depende de lo que diga la palabra de Dios. Y tú sabes que estamos en el pertenece de Jesucristo. Y tú sabes lo que la obra hizo completa a Jesús en la cruz del Calvario. Tú lo sabes muy bien. Tú conoces bien la palabra de Dios. Usted conoce muy bien la palabra de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Todo el castigo de esta mujer merecía. Todo el castigo de esta mujer merecía. Todo el castigo. Mis hijos de Jesucristo lo llevan a la cruz del Calvario. Esta mujer era culpable por el pecado que cometió ella. Incluso los antepasados. Esas maldiciones irracionales. Ofendieron al Señor. Que es la causa de esta mujer. Y los tramos que estaban a tener en su vida. Porque esa es la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Pagó totalmente la deuda. Jesús pagó totalmente la deuda de una cruz. Jesucristo fue golpeado. Fue humillado. Le ocuparon el rostro. Lo pegaron. Hicieron de todo a Jesucristo. Se humillaron. Se humillaron de él. Hicieron de todo a Jesús. Latigazo a Jesús. Le dieron un latigazo. Su sangre la derramó en la cruz del Calvario. Y murió en la cruz. Por supuesto, el tercero resultó entre los muertos. Te has sentado a la leche de los padres. El Todopoderoso. El Rey de Reyes. El Señor. Señores. Pero Él pagó la deuda. Que esta mujer se merecía. Incluso que la humanidad merecía. ¿Están claros? Usted sabe muy bien eso. Usted sabe muy bien eso. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo. Recuerden todas sus cosas. Esta mujer o esta. Recuerden la infección. Recuerden el daño que esta mujer la están haciendo. Lo hayan hecho. Recuerden todas las enfermedades de ella. De la hermana. De toda la familia de esta mujer. Todo lo que afecta a esta mujer. Todos sus demonios están regados ahí. Todos los recogen en el nombre de Jesús. Y se marchan de ella para siempre. En el nombre de Jesús. Fuera de ella. Para siempre. Incluye el demonio de la gripa. De la reuma. Todos ustedes. En el nombre de Jesús. Recogen todos. Se marchan de ella. Esta mujer es libre. Fuera de ella. Y no vuelvan a entrar más a esta mujer. Ni que a su casa. En el nombre de Jesucristo. Todo fuera de ella. De su culpa. En el nombre de Jesús. De su culpa. Esta mujer es libre. Jesús pagó un precio alto. Pero estamos presos de sangre. Estamos en el pertenencia al reino de Jesucristo. Al reino de Dios. Esta mujer fue justificada. Por la obra redentora que hizo Azul. En el nombre de Calvario. Estamos en el pertenencia al reino de Dios. Al reino de la luz. Al reino de Jesucristo. Y usted pertenece al reino abstinible. Usted no tiene que estar en esta mujer. No tiene nada que ver con una reina abstinible. El reino de la luz. Tiene que irse ya. Fuera de todo. El nombre de Jesús. Fuera. Y también suelten. También suelten al final a esta mujer. El nombre de Jesús. Suelten la parte financiera. Demonio a arruinar. De escasez. De desempleo. También suelten a esta mujer para siempre. En el nombre de Jesús. Todos fueron a esta mujer que al libre ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Todos. Includo la brujería. En el nombre de Jesús. Todos fueron a la brujería. También se fueron a esta mujer. Cancelo en el nombre de Jesús. Toda la brujería que se me han hecho. A ella o a los antepasados. Cancelo esos conjuros en el nombre de Jesús. Todos esos rezos. Palabras de maldición que le enviaron. Todos los cancelo en el nombre de Jesús. Queda todo en un lado. Destruyó toda otra brujería. En el nombre de Jesús. Todos los muñecos. Fotos, sacan las agujas, alquileres. Los entierro que le hayan puesto. Todo lo destruyó en el nombre de Jesús. Todos los amadas que le hayan puesto. En su cuerpo, en su muñeco. Todo lo que sea. Todo lo desentierro. Todo lo destruyó en el nombre de Jesús. O comidas, bebidas. Que también le hayan hecho. Con comida, con bebidas. Prende a vestir. Uñas, pelos. Cualquier clase de brujería que también le hayan hecho. Mando a las espadas. Que la palabra de Dios. Y todos los pedazos en el nombre de Jesús. Y cancelo todos los conjuros. Todos los rezos que hicieron ahí. Todos los cancelo en el nombre de Jesús. Le hayan hecho a esta mujer. O a familiar, antepasado. Y este demonio de brujería. Ha enviado a esta mujer. Son cancelados todos los nombres de Jesús. Brujería. El tiempo usted se acabó en esta mujer. El trabajo de usted. Cuando usted fue enviado. Se acabó ya. Por lo tanto, el nombre de Jesús. Fuera de ella. Fuera. Para siempre. El nombre de Jesús. Suéltala. Incluido el mundo de pactos. Este hombre hizo pactos. Hicieron pactos contra estas mujeres. Esos pactos demoníacos. Ustedes demonios pueden por pactos. Hay esos pactos anulados en el nombre de Jesús. Porque hay un pacto de sangre. Que es el pacto de sangre de Jesús. La actúa del Calvario. El pacto de sangre de Jesús. Es todopoderoso. Es eterno. Y es para siempre. Es para el auxilio de Dios. Y es el que manda ahora totalmente la vida de esta mujer. Por lo tanto, el pacto de brujería. Hicieron con esta mujer. El pacto de sangre. Hicieron con esta mujer. O antepasados. Quedaron totalmente anulados. Ya no existen más. Por lo tanto, demonios de pactos. Ustedes fueron también. Porque estaban implementando pactos ahí. Fueron enviados. Hicieron el trabajo así. Todo se acabó ya. El trabajo de usted en esta familia se acabó. Por lo tanto. En el nombre de Jesús. Recuerden todo. Y se mantienen ya para siempre. Fuera de ahí. Todos. Todos fuertamos el nombre de Jesús. Fuera. 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 Arrancados en el nombre de Jesús. Desarraigados en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera. Fuera. Si están atados los cuerpos. Estamos los desatos en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Como el calibre ahora. Este es hija de Dios. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Totalmente. 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 Entonces, cariño solo ahí. No tiene ningún derecho legal ya. No tiene ningún poder, ni una autoridad, ni una protestación sobre esta mujer. Fuera de ahí. Todos. Incluyendo el hermano, no es fuerte, lo va a todo el nombre de Jesús. Todos los buenos a ver con él. Junto, güey. Fuera de ahí. Desucupenla. Nombres de Jesús. Desucupenla. Todos. Todos los reinos atados. En el nombre de Jesús. Arrancados de esta mujer para siempre. Esta mujer queda libre ahora. En el nombre de Jesús, mi Señor. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Incluido miedo. Fuera de miedo para siempre. Todos. Son todos. Fuera de miedo. Fuera de ahí miedo. Nombres de Jesús. Fuera de ahí. Tristeza, muerte. Fuera de esta mujer. Sufrimiento. Fuera de ahí. Fuera. Desucupen la mente de esta mujer. Taquicardia. Fuera de ahí. Taquicorazón. Fuera de ahí. Palpitación. Fuera de ahí. Infarto. Fuera de esta mujer. Nombres de Jesús. Sangre de esta mujer. Sufrimiento. 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 Fuera. Y se van todos. Se van de morir. Se van de enfermedad enseguida. En el nombre de Jesús. Marca libre y sana. Libre y sana. Ciertamente llevó las enfermedades. Dolores. Todos. Resolvieron al culo que es valio. Fuera de ahí todos. En el nombre de Jesús. Todos se aventan a mujer calibre ahora. Rápido. Rápido. Se ha aventado en todos los demonios de la parte de las maldiciones generacionales. Todos los demonios de las maldiciones generacionales. Las maldiciones de los padres. Abuelo. Tatarabuelo. Bisabuelo. Transbendella. Toda su copena. Todos. Todos. Eso copena. No sé que hay uno solo ahí. Porque escrito está. Jesús llevó toda la maldición en su cuerpo también. Porque escrito está. Maldito es que he colgado un madero. Jesús hizo maldición en la cruz del Calvario. Para que todas las maldiciones sobre esta. El sueldo. Cayeron sobre Jesucristo. Estamos en el tema de los pecados de los pasados. No es culpable. Y aunque sabe mí la palabra de Dios. Por lo tanto, el número de Jesús recuerdan todos y son de ella. Fuera de todos. Todos. Está el rechazo. Ira. De su venganza. Todos levantamos el número de Jesús. Están muertos. Están muertos. Fuera de Dios. Todos los hermanos que están. Están muertos. Niñas. Que miraban sombras. Todos los hermanos se aventan en el nombre de Jesús. Esta mujer es culpa de los pecados que me llevaron a los antepasados. Tienen que irse de ella. O esos pastos que hicieron los antepasados. Todo se acabó. Estamos en el calibre. En el nombre de Jesús. Incluido demonios. Cuál es un parco sexual. Acto. Cualquier caso de violación. Cualquier caso de un subida. Autos sexual. Lo que sea. Todos los demonios. Tienen que ser el número de Jesús. Es un marcado. Estamos a perdonar toda persona. A perdonar todo mundo. Ha sido perdonar también. Así que demonios. Parte de infecciones. Ahí se van de ella. En el nombre de Jesús. 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 Fuera hay todo. Fuera. Fuera. Todos. Todos. No se cae nada en ella. Nada. 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 Nada se le queda a esta mujer. Ni gripa. Ni gripa. Ni mono. Necesito corazón. Nada. Ni le muerto. Afectando la caída del pelo. Esta mujer. Nada. La ventana de ella. El nombre de Jesús. Esa burguesía. Esa burguesía. Tiene cancelada. Tiene que ir por ahí. El nombre de Jesús. Desocuparla. Sacan todos. Todos. De ella. Todos. Cansancio. Debilidad. Todos. en el nombre de jesús y salen todos estamos todos cansancio fuera cansancio pesa vez te va de ella bultos en la espalda por ahí la mujer de su espaleta mujer en su cuerpo de sus músculos el nombre de jesús de cansancio fuera de ahí fuera cansancio fuera para siempre en el número de jesús para siempre vaya cansancio fuera de ahí no tienes ningún hecho legal no tiene hecho lo que a ningún demonio en esta mujer tanta en su pago o también la deuda fuera cansancio fuera fuera rápido fuera rápido cansancio rápido rápido te arrancó de raíz y tiene para entre lo mismo en el número de jesús y buena cansancio fuera 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 por ahí por ahí fuera de ahí fuera de ahí número de jesús fuera rápido no tienes nada que hacer ahí no tienes nada que hacer ahí aunque se quieran quedar eso no depende de usted si quieren o no quieren de hecho no quieren que hace el tono que me dice dice esta mujer puesto depende de usted en lo que llega la palabra de dios estamos la culpable claro tiene que pagar claro en su pago totalmente fuera de ahí fuera cansancio fuera agotamiento fuera debilidad fuera en el número de jesucristo en el calibre ahora suelta la espalda la columna el nombre de jesús suelta la espalda suelta la columna en el nombre de jesús suelta la espalda suelta en su cuerpo suelta su esqueleto en el nombre de jesús suelta los músculos huesos el nombre de jesús suelta en su mente suelta los pensamientos en un rey resulta dentro de algunos pensamientos que están ahí para ver sale el demonio guardado guarda los pensamientos antes de esta mujer número de para siempre porque a libre ahora música nada y no tiene ningún derecho legal fuera de ella también trae gripa gripa tanto hay gripa de esta mujer y para todos todos incluyen gripa te vas a tornudo te vas a reumas te vas a debilidad te vas a todo tu reino nombre de jesús estamos listos está claro todos 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 los reyes a esta mujer pero la gripa buena fuera fuera de defensa defensa baja fuera de ahí todos los demonios que hacen la defensa baja estamos muertes estamos para siempre para siempre para siempre migraña dolor de cabeza fuera de ahí totalmente el nombre de jesucristo totalmente va de ella sal de la cabeza sal de migraña fuera de ahí tienes que irte de hecho fuera y que el nombre de esta mujer para que el nombre tuyo señor estos demonios fuera de esta mujer siempre tu nombre es jesús sabemos que estás con nosotros jesucristo mi rey está que teniendo esta liberación de tu señor no sé que hay ningún demonio en esta mujer no sé que hay ningún demonio en esta mujer nada de lo de cabeza ni gripa ni nada si no nada si no nada si no nada está libre y sana en tu nombre jesús todo lo que no se hay en seguida porque estamos en tu presencia jesucristo fuera de ahí fuera de ahí fuera de esta mujer fuera de ahí ansiedad miedo pánico nerviosismo nervios nervios también fuera de tomar nervios en nombre de jesús fuera 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 en nombre de jesús fuera de esta mujer fuera nervios fuera 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 nervios fuera para siempre para siempre de ella en nombre de estos en nombre de jesús en el calibre y sana fuera fuera también fuera 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 de ahí fuerte perdón todo, o sea, esta mujer fuera de ahí o sea, depresión mentiras o sea, entonces esta mujer todo lo que tiene con el ocultismo horóscopo o sea, entonces esta mujer hemos hecho un muerto perdonada toda su culpa rechazo te vas todo tú en rechazo el nombre de eso, estamos en rechazo esta es hija de Dios ella es una hija de Dios redimida por la sangre de Jesús perdonada esa rechazo el nombre de Jesús fue rechazo, fue ese amor para siempre ese amor para siempre en el nombre de Jesús esta mujer es libre ahora en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera de ese amor para siempre para siempre depresión, estrés todo lo que sea todo lo que es de una cosa esta mujer es muy superdo este amor es libre ahora en el nombre de Jesús libre eres libre hija de Dios en el nombre de Jesús eres libre eres libre en el nombre de Jesús eres libre eres libre en el nombre de Jesús toda esta mujer queda libre ahora sacan todo a ella en el nombre de Jesús todos 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 no se quedan ni un solo ahí en el nombre de Jesús no se quedan ni un solo ahí todos 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 deuda antes va a esta mujer todos escasez tanto espiritual económica se va a tomar todos estamos en el libre en el nombre de Jesús sale deuda sale de desempleo sale de miseria esta mujer en el nombre de Jesús Cristo no se caen un demonio en esta mujer nada nada suelte la mente esta mujer suelte nuestro oído esta mujer suelte nuestro esta mujer suelte el cerebro esta mujer suelte la cabeza suelte nuestra esta mujer la nariz suelte la boca suelte la lengua suelte la garganta suelte la espalda suelte en el corazón el pecho suelte en el estómago, suelten las partes íntimas en el nombre de Jesús. Suelta las manos, suelta los pies, suelta la rodilla de esta mujer, marca libre y lava por la sangre de Jesucristo. No sé que no hay mundo de esta mujer. Destruyó todo el lastro, todas las dificultades que no le han puesto, todas las cadenas que le han puesto, todo lo destruye un nombre de Jesucristo. Todas las marcas que no le han hecho, todo lo destruye un nombre de Jesucristo. Mando un espariado, rompa todas las cadenas, todos los lazos, todos los candados que no le han puesto para no avanzar las cosas de Dios, para no avanzar en su vida. Todo lo hago pedazos en el nombre de Jesús. Esa casa queda destruida en el nombre de Jesucristo. Queda libre ahora. En el nombre de Jesucristo. Queda libre ahora. Estamos en sacada de ese hueco en el nombre de Jesús. Ese muñeco que lo hicieron, enterraron, la saco de ahí en el nombre de Jesús. Talmente lo destruyó en el nombre de Jesucristo y que han sido todos los rezos que hayan hecho ahí. En el nombre de Jesucristo. Todas las palabras de Malizón que están mal en ellos, todas las cancelan en el nombre de Jesús. Todo queda cancelado. Sagan todo rápido de ahí. Todos. En el nombre de Jesús. Todo rápido de ahí. Fuera de ahí. Todo rápido. Saben que se mueva. Todo rápido. Fuera de ahí. Todo rápido. Gracias. 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 ¿Quién todavía sigue ahí? No perdes en su ei! ¿Quién todavía sigue ahí? ¿Quién todavía sigue está mujer? Nombre de Jesús ¿Se están todos yendo? ¿Se están todos yendo sí o no? ¿Se están todos yendo? Fuera de ahí Abrazo hermano Y gracias a Jesucristo Gracias a Jesucristo Por liberarme Eres mi señor Eres mi señor Y mi libertador Y mi libertador ¿Cómo se fue hermano? Bien Bien hermano Bueno Se sentía un cansancio Aquí en la espalda Y en la cintura Yo sé Me siento un poco así como Muy cansada Pero bueno Me declaro sana Y Hermano hace como unos años Yo Yo trabajaba en un restaurante Y eso me provocó Que esta mano me doliera No sé qué es Y siempre me duele Y pues Yo me declaro sana ¿Verdad? Sí Cuéntame ahora ¿Qué pasó? ¿Qué significaba tu experiencia ahora? Este Pues me sentía así Tranquila En ese momento Es porque sentí un dolor Aquí en la espalda Cuando este Estaba diciendo que Que se Que se fuera el dolor De la espalda De los músculos Sentía ese dolor ¿Por qué? Sentía o Se fue O tú estás solo Todavía Todavía siento un poquito Aquí en la cintura Ok ¿Te diste cuenta ¿Te diste cuenta Que había algún tío? ¿Te diste cuenta? Sí Yo Pues este Yo Siempre en la mente Oraba Y pues Sí sentía que Pues este Estaba siendo libre Porque A veces cuando yo Me ponía a orar Este O adorarle a Dios A veces venían Pensamientos así A mi mente Y pues Yo He venido luchando con eso Y orando también Señor Porque Me ataca así fuerte Y a veces Hasta me da Me da dolor de cabeza Que es una 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 lucha Y a veces Me da hasta dolor Ya Ya se acabó Se acabó O sea Usted era consciente De que su cuerpo Se movía Y que usted respondía Movimiento ¿Usted es consciente De eso? Sí A veces Mis manos Sentía que me hubieran No sé No, no Ahora en este momento Que estás en deliberación Sí ¿Era consciente Sí Estaba consciente Que era consciente ¿Conciente de qué? A veces Movía mis manos O a veces Sentía que estaba Muy bien No sé Sí Sí Eso pasó Tu hermana Que vio Que viste De manera Usted Estaba Estaba Moviendo Las manos Y ponerte Moviendo Los pies Su cuerpo Estaba Mueve Para adelante Y para atrás En un rato Como que quería Decir algo Pero no Como que hablaba Como que solo Los labios Movía Pero no Decían En vos Los pies Esa cosa Que no veía Yo La mano Aunque estamos Sigamos Y ahora Lo que digo Yo La segunda Pasada Bien Estoy tranquila Bien Cerroso Por favor No Puedes La cara Y Te puede Pegar Un poco Así Que Así Tengo Una Visibilidad Porque La Cámara No se De Bien No Tengo Mucha Así Mejor Así Que Está Muy Oscuro Allá Muy Oscuro Hay Forma Que Por favor La cabeza Toma Un poquito Respira Dos o tres Veces Un poquito Ahí Para Incluirse Ahí En el Nombre De Jesucristo Le Hablo Cualquier Demonstra Relacionado Con Esta Mujer En el Nombre De Jesús Te Ordeno Que Saga De Esa Oscuridad Te Postra De Rodillas Ante El Trono De Guayos Inmediatamente ¿Quién Está Ahí? ¿Quién Está Ahí? Nombre De Jesús ¿Quién Está Ahí? ¿Quién Es el Demono Más Alto Rango Que Está En Esta Muer De Rodillas ¿Quién Está Ahí? ¿Quién Es Tú? ¿Quién Está Ahí? Ahí Está El Demono Del Dolor Dolor Estaba El Dolor Nombre De Jesús Respondas ¿Sí O No? ¿Quién Está El Dolor ¿Quién Está Ahí? Muerto ¿Quién Está Sigo Perdonada Perdón Toda Toda Persona Estamos En La Criatura Es ¿Quién Está Esta Mujer Hay Un Espíritu Maligno Relacionado Con Esta Mujer Hay Nombra De Es Respondas No Hay Un Espíritu Maligno Relacionado Cualquier Manera Conectado Con La Vida De Esta Mujer Ahí En Nombre De Jesucristo Hay Un Espíritu Maligno Relacionado Con Esta Mujer Hay El Nombro De Jesucristo Hay Un Espíritu Maligno Relacionado Con Esta Mujer Conectado Con Esta Mujer La Vida Esta Mujer Hay Algún Espíritu Maligno De Brujería Hay Hay Algún Espíritu Maligno De Muñaco De Brujería Hay Nombre De Respondas Si O No Hay Un Espíritu De Miedo Hay Temor Hay Temor Estas Hay Temor Temor Estas Hay Temor El Nombro De Jesús Responda Suelta Los pies Toma Los pies En El Nombro De Jesús Suelta Nos Fiesta Mujer De Sucuparla De Sucuparla Los Amarra En El Nombre De Jesús Los Destruyó Lago Pedazo Nombro De Jesús Los Roto Lo Rompo Lo Conjuro Estamos Le Hicieron Y Los Que Han Cancelado Nombro De Jesús Fue Calibra Ahora Fuera De Ella Y De Fuera Venda Cintura Cintura Fuera De Cintura De Cintura En el Nombre De Jesús De Su Cintura Mujer Fuera Fuera De Fuera De De Bueno De De Lentitud Que Entró Cuando Le Dijeron Para La Palabra De Que No Puedes Hacer Nada Rápido La Entra De Ella Esa Maldición Que Rota Es Maldición Siete Más Tiene Que Trella El Nombre De Jesús Para De Ella Fuera No Por Qué Pero Aquí En el Corazón He Sentido Una Presión En el Corazón A ver He Sentido Una Presión Ahora No sé Si es Nervio Pero Empiezo Así Como Palpitar Más Fuerte Ahora Ahora Mimos Ok Todo Estazo Si Ok Una Pesad Bien Ya Toda Perdona Todo Mundo Perdonado Si Si Ya Bien 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 Ahora 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 No Tieron Nombres En la Mente Viste Algo No Ok Nada Ponte la mano En el Corazón Por favor Cierra Ahora Ok Se ocupa En su Corazón La Mujer Salve Amargura Tristeza Resentimiento Odio So Venganza Rechazo Para Allá Infarto Taicardia Palpitaciones Para Esta Mujer Nombres De Jesucristo Para Siempre Toda Tiene Que Con Sistema Cardiovascular Esta Mujer Se va De Ahí Desucupela Otro Tiene Ningún Derecho Legal Ya Sobre Esta Mujer Ustedes Saben Muy Bien La Palabra De Dios Saben Que No Tiene Nada Que Hacer En Esta Mujer Tienen Que Sucuparla En Nombres De Jesús Para Esta Mujer Jesús Pago Un Peso Total Peso Alto Para Mujer Su Sangre Tiene Que Sucuparla Fuera Ahí Número De Jesucristo Para Siempre Suelta Corazón Suelta Corazón Esta Mujer Suelta Suelta Y Sagan Por La Boca Sagan Por La Boca Todo Fue Ahí Sagan Por La Boca Arranco Desarraigo Número De Jesús Su Cabe Su Cuerpo Su Corazón Sagan Por La Boca De Para Siempre Por Ahí Libre Más Libre Hermano Gracias Jesucristo Gracias Jesucristo Gracias Señor Por Liberarme Gracias Toda Su Vida Diferente A Tu Vida Dónde Diferente Que A Medio Hermano Porque Siempre He Estado Con Esa Gripe Muy Seguido Casi Cada Tres Meses Así Seguido Seguido Si Así Así es Hermano Pues Estoy Libre En Nonga De Jesús Y Así Es Hermano Si Si Ya Y Que Respiro Más Lo que Tenía Esa Pesadez Aquí En el Corazón Si Hermano Gracias A Dios Y Y A Usted También Porque Lo Usa El Señor Y Pues Que El Señor Lo Siga Usando En Gran Manera Porque Que Yo Creo Que Dios Así Quiere Pues Que Trabajemos Para Él Y Pues Yo No Solo Para Mí Sino Para Mucha Gente De Mucha Bendición Usted También Y Pues Que Dios Levante Más Hombres Y Mujeres Como Dios Si Y Que Dios Siga Respaldando Respaldando Su Ministerio Porque Es Un Ministerio De Parte De Dios Gracias Para Silva Si Manté Oración Si Hermano Incluso Pues Este Ahora Yo Estoy Apoyando A Los Hermanos De La Iglesia En Grupo Intercesión Y Pues Hoy Mismo Empezamos Un Ayuno Entonces Yo Los Voy A Apoyar A Ellos Entonces Vamos Estar Orando Por La Iglesia Y También Por Nuestras Los Mensajes Toda La Gente Al Mundo Cristiano La Gente Del Mundo Yo Le Bendiga A Todos Los Hermanos En Cristo En Todas Partes Del Mundo Pues Yo Les Invito A Que Pues Este Tome Un Un Tiempo Para Liberación Porque Todos Los Cristianos Lo Necesitamos Pues A Veces Creemos Que Estamos Libres Totalmente Pero Realmente Hay Cositos Que El Enemigo A Veces Nos Influencia Influencia En La Vida De Nosotros Entonces Pues Yo Les Invito A Que Busquen Ayudas Si Sienten Algo En Algo Que No Está Bien O Que No Lo Deja Avanzar Espiritualmente Pues Pues Busquen Ayuda Y Liberación Porque La Liberación Es Para Nosotros Los Que Somos Cristianos Ya Los Que Tenemos A Cristo En Nuestro Corazón Pues La Biblia Dice Que El Pan Es Para Los Hidros Verdad Y Tenemos Derecho A Estar Libres Entonces Este Pues Ya Que Dios Ha Levantado A Siervos De Dios Como El Hermano Roger Entonces Busquen Ayuda No No Se No Se Queden Ahí Con Eso Y Pues Pues Los Invito Verdad Que A Que Pues Busquen Ayuda Y Sean Libres Totalmente De Cualquier Enfermedad O De Cualquier Espíritu Demoníaco Que Esté A Ves Ahí O Ahí Entre La Familia Entonces Sí Contra Tu Dolor De Espalda Se Quitó La Cintura Se Quitó ¿Cómo Sientes Más Descansada ¿Cómo Te Sientes Ay Ya Me Siento Más Descansada Ya Se Me Quitó Tenía Era Un Dolor Así Como Cansancio Como Que Si He Trabajado Mucho Y No No Hizo Nada Y Ya Ya Estoy Libre Ya De Eso Ya No Tengo Nún Dolor Amén Gloria a Y Te Cuenta Como Pasan Los Días Cosas Que Tú Antes Sentía Tú Y Ya Se Me Quitó Era Porque Ya Todo Se Quitó Para Hacer Corrido Ya Pero A Mediodía Vas A Saber Que Muchas Cosas Uno Acostumbrado A Se Quitó Como A Mí Una Cosa Dice Oye Antes Me Da Mucha Grifa Y Se Me Quitó Eso Entonces Ya Cuando Pili No Me Di Cuenta Pero Después Aquí Yo Sufía Mucha De Gripa Siempre Así Como Estaba Como Usted Yo Sufría Mucho Sufría Dolor Aquí La Narito Lo Como Normal Era La Gafas Pero No Era La Gafas Me Reprendí Y Se Quitó Dolor O sea Que Entonces Y Así Así Se Va Quitando Ya Taquicardia Yo Me Acostaba Y Sentía Yo Me Acostaba En vez De Corazón Y Más Tranquilo Porque Estoy Relajado Descansando No Era Bum 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 Y Eso Era Como Normal Y Después Se Me Quitó Todo Ese Cuento Y Cosas Así Alergia La Alergia Acostumada Alergia No Perfume Porque Perfume Enseguida Perfume Perfume Enseguida Ya Se Me Quitó Eso Ya Yo Nada Que Ver Y Así 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 Pues Bendiciones Hermanas Pues Que